Hola soy Rosy, ahora vamos a hacer una rica y exquisita tinga de res y los ingredientes son 1 kilo de falda de res, 5 hojitos mates, 1 cebolla y cuarto, 7 ajos, 3 hojitas de laurel, 2 papas, 1 chile chipotle y sal la necesaria y nada más. Lo primero que vamos a hacer es vamos a cocer nuestra carne en la olla express, mi carne ya está lavadita, la voy a poner a cocer con el agua a temperatura ambiente, porque si la pongo con el agua caliente, sello la carne y corro el riesgo de que se me endurezca y pierda el sabor. Este es nuestro sello de seguridad, el cual no tenemos que rebasar, entonces eso hay que recordarlo, porque si nosotros rebasamos este sello de seguridad, corremos el riesgo de que la olla express no se explote. Le ponemos la sal, yo le estoy poniendo sal de grano porque ahorita se va a cocer y como se va a cocer 3 cuartos de hora, va a alcanzar a desbaratarse. Le ponemos 5 ajos, un cuarto de cebolla, una hojita de laurel. Nuestra olla express tiene que coincidir estas pestañitas que tiene para que pueda cerrar bien y así ya no se nos abre. Se muere pero no se lo sabe. Y los mangos tienen que quedar juntos. Cuando empiece a sacar vapor le ponemos el tapón y la dejamos 3 cuartos de hora desde el momento que le ponemos el tapón. Ya tenemos apartado postal, Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. En una cazuela con agua voy a cortar mis jitomates en pedazos, nomas así toscos para poner a cocer mis jitomates. La ponemos aquí. Le prendemos a nuestros jitomates, le echamos una cucharada de sal de mar, pelamos los ajos y los ponemos aquí también. Esperamos a que cozan nuestros jitomates. Ya mi carne ya estuvo, ya mi olla ya no saca vapor, la voy a abrir. Tengan cuidado porque si la abren cuando todavía tiene vapor corren el riesgo de que explote. Voy a sacar mi carne en un plato para deshebrarla, nomas que se enfríe un poquito. Si no nos quemamos las manitas entonces hay que esperar a que enfríe un poco. Mis papas las voy a pelar. Las voy a cortar en cuadritos, no muy grandes, no muy chicos. Mi cebolla la voy a cortar a la mitad, le voy a quitar los rabitos y la voy a rebanar así en medias lunas, no muy gruesas, no muy delgadas tampoco. Una cazuela la voy a poner a calentar y le voy a poner un poco de aceite para freír mi cebolla. Mi cazuela ya está caliente y le voy a poner aquí la cebolla. Tengan cuidado porque brinca. En mi licuadora voy a poner mi jitomate que puse a cocer con la cebolla y los ajos y la sal. Le voy a poner un poco de agua, el chipotle, mover mi cebolla que no se me pase y esto lo voy a moler. Mi cebolla nomás la quiero así acitronada porque no quiero que se vea negra en mi tinga. Le pongo el jitomate que molí, lo voy a dejar que hierva. Le voy a poner las hojitas de laurel, en lo que se sofríe mi jitomate en lo que hierve. Voy a desmenuzar mi carne. Mi carne me quedó bien cocidita. Mi jitomate ya está hirviendo y le voy a poner las papitas. Le voy a poner esta poquita de agua que puse en la licuadora para enjuagarla, para no desperdiciar nada. Voy a probar mi guisado de sal. Al mío le falta sal. Le voy a poner un poco de sal y le voy a poner un poco de consomé de caldo de la misma carne. El caldito donde se coció la carne tiene todo el sabor de la carne. Por eso yo lo utilicé aquí para mi guisadito. Está quedando delicia. Ya están hirviendo mis papas. Les falta muy poquito para que estén. Y le voy a agregar la carne. La revolvemos muy bien. La incorporamos muy bien. Esta receta me la pidió Fernando Arellano. Así se hace la tinga de res mi niño. Si la vas a querer para tostadas, le vas a poner menos caldo. Pero si la vas a querer para plato, así se hace la tinga. Te mando muchos saludos y muchos besos. La dejamos 5 minutos que hierva y está lista para comerse. Si te gustó esta receta, da manita arriba y compártela en tus redes sociales. Gracias y besos. Ya, ya, este, se lee, ya. ¿Qué? Ya no. ¿Cómo digo Miguel? Seguro! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!